Muy buenas gente, aquí estamos en el segundo capítulo de Alien Isolation Nos habíamos quedado justo en la entrada de Sebastopol Aquí las cosas empiezan a complicar Ya estamos en la nave donde está el alien, donde están los robots, donde están todos O sea, aquí ya entramos en acción Con lo que bueno, vamos a prepararnos y vamos a entrar Eso sí, perdonad si no he cerrado las ventanas Simplemente es por la cámara porque no se veía muy bien Entonces prefiero dejarlas abiertas Quería cerrarlas para que me metiese más en el juego Pero bueno, yo creo que así también me meto lo suficiente Con lo que bueno, prefiero que tengáis una buena calidad de imagen Me cago en Vale, vale, vale Mira, usa los puntos de registro para guardar tu progreso Pues nada, la recreación de la nave es increíble O sea, es que no tengo nada que decir Es impresionante Me cago en Lo bueno Chicos ¿Qué están escuchando? ¿Qué susto me ha metido en la jabrona, tío? Atención Error de estabilidad en Sebastopol Acudan al punto designado más cercano Y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales ¿Por qué se oye ese pitido, tío? Estoy oído pi, pi Es como el localizador de movimientos O sea, el detector de movimientos, tío Esto es Es increíble Mira, no sé cómo sea el juego Pero las expectativas son las mismas Que tenía O sea, desde el principio, tío O sea No creo que me confunda con el juego, tío Esto es... Adiós al cono Vale, aquí no se puede pasar Me cago en Me cago en por la tubería Me cago en, chaval Como te pillé aquí el alien La has cagado, tío Voy a subir un poco la sensibilidad Vale Es que tiene muy mala pinta, tío ¿Escucháis todo, no? Os estaría todo poniendo Bastante alto Para que escuchéis con los cascos, tío Hostias Hostias, chaval Tenemos Un ordenador Una puerta aquí Y... Aquí nada Vamos a ir Vale Uff Perdonad que esté tan nervioso O sea, este juego Igual muchas veces no comentaré Componente adhesivo Igual muchas veces no comentaré O sea, estaré callando Porque estoy Simplemente escuchando Y... Y... Y pensando que pueda haber Alrededor mía, ¿no? Compartida Como os dije Dar la pausa aquí Leer vosotros Y... Y listo, ¿vale? Yo esto lo leeré En mi partida personal Cuando lo grabe yo Así, porque hay Parece que hay muchos mensajes Y tal Lo leí en un análisis Y parece que hay bastantes mensajes Entonces Para no estar parando ¿Vale? Me cago Cualquiera se acerca Y chaval Las luces apagándose Chaval ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Vamos a hacer una cosa Ya sé que es un poco loco Pero bueno La intensidad, a ver Ahí va ¿Os habéis fijado? Ahí va Las texturas ganan muchísimo más Con el filtro de granulado Muchísimo Selección de ruido No, vale Vale Para activar cuadrao O sea, para activar la bengala, ¿no? Eh, nos han quitado vida, tío Buah, chaval Me cao, me cao, me cao, me cao Esto es, vamos Eh Me encanta Porque es que me encanta el universo alien, tío Es una especie de De No sé, de juego De terror tipo Outlast Eh, no me jodas No metas ruido, tío De ahí venimos para ahí, ¿no? Sí Eh Está arriba Espera un momento Que aquí A ver si está aquí Venga, vamos a apagar la radio Que lo único que falta es hacer ruido Me caguen Me caguen ¿Pero por qué suena ese ruido, ese pitido, tío? Hola ¿Hay alguien aquí? Ostras Lo que menos me gusta de todo esto Es el control Eh Para activar Eh La bengala Es el cuadrado Y parece ser que para las acciones Es la X Y no me gusta nada de eso Porque para las acciones Me gusta el cuadrado Y sé que me voy a confundir más de una vez Esta es la Una maqueta de la nave, ¿no? Voy a terminar Es usar el botón táctil Para abrir el mapa Ajá Vale 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 Entiendo Muy bien A ver Poca potencia Esto es la estación de guardado Y esta es Vale Esta será para la potencia Vale Muy bien Uff Por ahora nada O sea No ha habido Nada de De peligro Ahora Ahora aquí Muy bien Pues dejamos Los correos Perdón Joder Me ha atragantado Dejamos Eh Si queréis leerlo Ponéis en pausa Y Ah, mira El código El código es 0340 Y menos después Y menos después de lo que te pasó Vale Ese es el código de abajo Me parece Compartida Joder, perdón Me ha entrado Uff Los audios Sí que escucharemos Muy bien Y el último sistema Restablece la corriente De la zona Enlace Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Eh, eh, eh Mira, 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 mira Son personas Son personas Son personas, chaval Pero no son robotes Me parece que eran personas normales Me parece que eran personas normales, eh Porque los robots no No sienten Con lo que No creo que Corriesen Bienvenido a la estación No, sentir sí que sienten Lo siento Eh Sí, estos robots Sí que sienten, sí Sí que sienten Hostia, es que la nave está muy bien hecha, tío Está muy bien hecha La ambientación Las luces Las sombras Está Que te cagas Está muy bien Eso está en rojo ¿Cómo era? 0 3 4 0, ¿no? Creo 0 3 4 0 Vale Aquí tenemos algo Solución curativa Has conseguido un esquema ¿Eh? Solución curativa Pulsa L1 para fabricar Ajá Ah, vale Estas son las cosas que vamos cogiendo Etanol Pack de recarga Detonador Vale Necesitamos 3 de estas Vale Vale, entiendo O sea, cogemos esto Esto Y esto Y creamos con L1 Eso es Vale Vale, y de aquí seleccionamos No, 1 tenemos Sí, vale Por ahora vamos a ir con la bengala Vale Componenta Vale Muy bien Me está gustando muchísimo De verdad, eh Me está gustando mucho Ese pitido me está poniendo los nervios, tío Aquí no hay nada Está en rojo eso La puerta no se puede abrir Vale Vale, creo que es por la puerta de arriba Ah, mía Si ya está actualizado esto Vale, vale, vale Es por la puerta de arriba Vale Puto pitido, chaval Me cago en la leche Pugnetera 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 Voy a agacharme No sé si me hace daño esto Por si acaso No me voy a arriesgar Vale Muy bien Uff Ostras, cada habitación es un tormento, tío ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Me encanta el espacio, tío Qué gozada Elevators Gift shop Baggage Claim No sé qué es eso Baggage O bagaje O bag... No sé Space lift terminal Ahí tenemos una puerta Help Ayuda Fu Guau, chaval Guau Necesitas un soldador iónico Muy bien Pues sin soldador iónico no hay puerta Joder Joder Ver Mira, esa no es... ¿Eh? No es nuestra nave La Torrance La Torrance, eso Joder, no me acuerdo del nombre de la nave La Torrance Estoy aquí Estoy aquí mismo, Perlín Contacta con la Torrance Eh, 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 eh Esto sea ¿Por qué se cierran, tío? Eh, eh, eh Le estoy escuchando Le estoy escuchando Ay, Dios Y estoy escuchando Escuchando, tío Hostias Hostias Restablecer la corriente Vale, eh Guau Da un mal rollo Que flipáis O sea, pero flipáis Me cago en Eh, vengala Levántate Vengala y ya está Vale Vale Estos son... Vale Estos son para las corrientes Vale Perfecto Hostias Está ahí Está ahí Solomons Nuestro centro comercial Satisface las necesidades De los visitantes a la estación Además de las de la población Residente en Sebastopol Los agentes de la oficina Del mariscal Se encargan de garantizar La seguridad Las 24 horas del día Por último Las suites Yosayasí Nombradas en honor Al juntador De Sixon Corporation Albergan a los trabajadores Que viven en Sebastopol Y sus familias También Atenciones de suites Dicúntivas Para comerciantes En día Que de negocios Hostias Hostias ¿Qué es eso? Mira Reproducir Gloria Jones Actualización diaria Tras numerosas peticiones El mariscal Weitz Ha organizado Una reunión Para tratar Los rumores Que circulan Por Sebastopol Sin embargo En lugar de dar Respuestas claras Weitz Se ha mostrado evasivo Y en tan solo unos minutos Empezaron a lloverles objetos Tanto a él Como a su equipo Os dejo Ponéis en pausa Y leéis lo que Si queréis La carta ¿Vale? Parece que nos hemos quedado solos Muy bien Como siempre Dejo un ratito Ponéis en pausa Leéis si queréis Y listo Vale Aquí tengo la estación De guardada Señores Ay Dios Bueno Deciros que Que por ahora No ha salido nadie No sé si porque El juego todavía No lo ha presentado O ya puede salir No lo sé Eh Parece ser que Es como una presentación En algún momento va a salir No No sé en cuál Pero Pero Saldrá Seguro O sea No No tengáis duda Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like en favoritos Compartid el vídeo Si queréis más Y nos vemos en una siguiente Adiós